Dime este culo mami, que te juro mami, me tiro hacia un cojuro y ahora fumo la ki, ey no busco la ki, solo money mami, unero running cuando ve a mi fami, soy el gordo tony, estamos to rolling, yo voy muy slowly y la vida pasa, tirando cartas, clavando chas, aumentando el tantra que no damos mas, vos que me das, quiero gas, no mas paz, asi que va, quiero cash, alto flash, haciendo el crash, andamos flex, otra vez el 10 haciendo cash, otra vez la fluidez, acá esta, negro no te ves, donde mi agua estas, cena mas que fresh, esto es alto flash, subo los salarios, que yo pongo peño, fumando caño, asi les enseño, yo no hago daño, solo rap freño, desde hace años se esta sonando en serio, me estoy llevando el premio, no tengo remedio, no tienen criterio, a mi me suben el pulgar, a vos te suben el dedo, fuck, solo hago rap, ese es mi empleo, creo que lo tuyo es de mas, al palabreo, creo que lo feo es mas original, creo que me pongo en pedo, y hablo de mas, pero al pedo si no me vas a mas, de nuevo man, en la formula 1 formulando 0, me mantengo inoscuro, pa solo de nuevo, negro negro yo te juro que pongo los huevos, negra negra yo te juro que por vos yo vuelo, siempre mintiéndole a mi mamá y a mi papá, y por culpa mia ya no hay na' pa festejar, consciente de mis errores pero no se como actuar, sera que falta el arranque pa' poder empezar, y volver a intentar, pero esta vez pa' lograr, ganar, no quiero quedarme estancado, como peces en el mar, porque ya me cansé de quedarme en la nada, me siento un desperdicio entre los pisos y la nada, buscando un par de pisos y cosas raras, que pasen diariamente frente de mi cara, diciendo que se siente muy caliente lo tiraba, pero en mi mente ya nada pasaba, nuestra pelicula ya perteo la trama, asi que no te hagas trama, dama, amor eterno, solar de mi mamá, rapeo con las ganas que a vos te faltan en todas tus sagas, que pasa pana, todo mi estilo suena en la semana, suena escrituras que son sanas, que masas activas que reparan, negas que me tiran no hacen nada, negas que me tiran no hacen nada, no hacen nada, estará con las genders, regalo esta tonto, que esto va a pagar una puta, me despenoritilo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.